Lo nuevo de Manuel Reyes Óyelo ahí, escúchalo aquí Pero duro Bárbaro Mayor 8092419910 Dímelo ahí Si te gusta lo nuevo del mayor clásico 8092419910 Lo escuchaste aquí en Mortal 991 8092419910 8092419910 La línea mortal Va para la piscina el mayor Con ese tema, dime ahí, hola, buenas Gracias por la sintonía, hermanito ¿Te gusta lo nuevo del mayor, sí o no? Sí, hermanito, estaba bueno de lo mismo El mayor tiene que ir usando otros colores Vamos a ver si le gusta a la gente Y no se mete Algo diferente, algo... Pero está bien Pero el tapete, el tapete Un trap, un trap Pero el mayor suena bien ahí Yo pensaba que él nunca se iba a montar ahí ¿Tú nunca pensaste que el mayor se iba a montar ahí? No, nunca pensé que llegaba a esa línea ¿Cómo así? Pero tú de confiar al talento del mayor Pero el mayor es una bestia, loco No, no es por eso, sino porque el dembow Tú sabes que es un poquito difícil montarse lento así Ah, ok, ok ¿Tú dices a los demboweros se les hace difícil montarse lento en un trap? Sí, no todavía tienen esa versatilidad, tú lo sabes Pero te gustó la versatilidad del mayor Sí, 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 está duro, está duro Ay, 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 8092419910 Dime tú, dime tú ¿Te gustó el trap nuevo del mayor? Hacértelo Amé el numerito 8092419910 El show de lo que es El riff de aquí, de La Vega Ya tú sabes Oye, y a mí no me gusta esa canción del mayor A mí, a lo personal No me gusta esa canción, ¿eh? Ahí se pareció, ¿eh? Al insuperable, para que esté claro ¿Cómo así? Ahí parece que está dando una misa Ya tú sabes Y dámelo un saludo a los muchachos de aquí de La Panadería A Siguirilla y Dambón A Vladivoy, que no se pela Y a Sopa ¡Bárbaro! Alguna misa ¡Hello, buenas! ¡Hello, qué! Estamos activos con los tigres que son míos a esta hora ¿Qué es lo que dicen? Tranquilo ¿Te gustó lo nuevo del mayor, papá? ¿Sí o no? Claro, claro, está duro, está duro Ey, vaina diferente el mayor ¿Has visto esos colores? Ya ¿Eh? ¿Le queda el mayor un trap? Sí Está bien, dice que sí 8-09-2-4-9-9-10 Con la presión de la calle a esta hora En todo el cibajo mortal La imparable La trinchera 9-2-4-1-9-9-10 Y a usted, yo, es Kennedy ¿Le gustó lo nuevo del mayor? ¿Eh? ¿Le quedó bien? ¿Eh? ¿Le quedó limonada coco? Ya lo he hecho conmigo ¿Que tú lo has hecho con quién? No, pero podemos hacer un featuring ¿Verdad? ¿El mayor con quién? Un featuring para ese... Ey, el mayor y a Noel ¿Tú te imaginas esa vaina? En un trancel ¡Hello, buenas! ¡Hey! ¡Wey! Dale, hermanito ¿Te gustó lo nuevo del mayor? ¿Sí o no? Pero primero pongo un paquetico, hermanito Claro No puedo mandar así En esa olla Llámame a mí ¡Hello, buenas! ¿Qué es lo que? Adelante, ¿quién me habla? Activo, hermanito Bien ¿Te gustó lo nuevo del mayor? ¿Sí o no? No, no El mayor tiene que seguir con lo del Porque Esto es lo que le gusta al público Y no puede estar metiendo usted en eso ¿Que no le gusta? ¿Que no qué? Que no Que cante lo que le gusta al público Tú, ¿tú crees que el mayor ¿Dónde queda mejor el mayor? ¿En esta vaina? ¿En esta vaina o en el trap? No, no, no En el trap que tiene que meter ¿En el trap? ¿En el trap? Claro O sea, que suelta el dembow en banda Claro que sí Activo de la panadería Jiménez en Obulto Ah, pero él me confundió Ahora estoy confundido Él me dijo que no Yo puedo que sí Bueno Llore Ahí está la opinión del pueblo Importante 29.1, mortal Dale, mayor, dale Me monté con Ana Isa Me monté con San Miguel